... Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta plazoleta del Cabildo Insular de Lanzarote. Como ven, tengo a mi mano izquierda, en este caso a Mariana, que hoy será la encargada de hacer la interpretación de lo que es este acto, homenaje a las víctimas de la violencia de género en lenguaje de signo. Y vamos a comenzar, como les decía, este acto simbólico, este acto homenaje del 25 de noviembre del 2020, con una pieza musical. ...y solo les pediría que guardáramos ese minuto de silencio, porque como les digo, hoy el cielo también llora por las víctimas, de la violencia de género y también de la migración que hemos tenido en esta isla de Lanzarote. Guardemos un minuto de silencio. Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas por el mero hecho de serlo. Que todos y todas contribuyamos para conseguir la igualdad real de las mujeres y los hombres. Muy buenas noches. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres!